a una a una nueva audición del Tiki Taka. Estamos con todos ustedes. Acá están los titulares, los auspicia Sublitex cincuenta nueve sesenta y tres treinta nueve cincuenta y cinco. El mejor sublimado y bordado de toda Centroamérica. Buscando como Sublitex et punto com en el Facebook. Selección Nacional cayó ayer dos cero lo que cambia, ¿No? En dos, tres minutos. Cambia esto. Luego estaremos analizando el equipo para regenerativo el día de hoy traslado también de la ciudad de New Jersey hacia Houston para enfrentar este domingo la selección de Venezuela que dicho que sea de paso cayó frente a su similar de Italia. Por el momento no hay reportes de lesionados con el equipo guatemalteco. Están todos a la disposición y ya contaremos si habrán algunos cambios para el segundo compromiso de estos partidos amistosos de la fecha FIFA. Comunicaciones se han lista para irse el día de hoy rumbo a México y posteriormente tomar un avión charter rumbo a San José, California, donde enfrentarán. Yo decía San José, a Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el próximo fin de semana, el próximo domingo, el partido entre Pumas y el conjunto de comunicaciones. Las novedades de comunicaciones que se quedan, los que se quedan por falta de visa, los lesionados que nadie se pudo recuperar y prácticamente la lista de Iván Franco Sopeño, la engrosan. ¿Quiénes le quedan del equipo con las ausencias de los nacionales, más otros de la categoría especial? Municipal goleó ayer a Palencia, finalmente pudo jugar un interescuadras el equipo de Sebastián Bini, lo más importante, cuatro goles de Ramiro Roca, que hizo todo el compromiso y que se declaró listo para enfrentar la recta final de la clasificación para el equipo escarlata. De los rojos también les cuento que Domínguez está muy bien recuperándose, aunque yo creo que los partidos de la próxima semana todavía está verde para la recuperación. El flaco Martínez, que también prácticamente está ya en esa recta final y que podría estar en los últimos partidos de la clasificación para el técnico argentino. Al mediodía llegó Antigua, ya hizo absolutamente todo en la zona de Malacatán, San Marcos, almorzó, entrenó en horas de la tarde en la zona del hotel y se declaró listo para enfrentar a los toros el día de hoy en Santa Lucía a las 20 horas de Winter Braille, 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 será titular para el equipo de Pézaros y esta noche complementamos la probable de los coloniares, líderes en el clausura y líderes también en el acumulado. Pineda es el único que queda fuera de las posibilidades del conjunto deportivo. Guasta Toya en el compromiso que tienen el próximo fin de semana en Huehuetenango. Atención, le pagaron los dos meses y están totalmente al día en Misco. Peralta sustituyendo a Caballero y ahí prácticamente la misma alineación. Hay que recordar que tiene suspendido también a Marroquín, que ha sido un muy buen revulsivo para el equipo del Chapa Benítez en Huehuetenango. Cantó Caruso, pagaron, aunque hay algunos que les deben menos y otros que están así, pagaron una cuota completa que prácticamente no. Cifra, diciembre, tendrían adentro enero, febrero y prácticamente marzo finalizado. Está bien si can, aunque dudas todavía para que pueda jugar porque no tiene fortalecido al 100% el tobillo. Yusueldo Rodríguez, ayer que tenía que estar en la liga, no llegó, no firmó. Y entonces no es parte de la delegación todavía del conjunto de Centrone en estos momentos. Velázquez, el defensa central, prácticamente recuperado. Ceballos lo está llevando de a poco, aunque está y ya jugó algunos minutos, de a poquito lo está llevando. Y Freddy Galvez está trabajando normalmente las novedades del equipo de Shinabajul Huehué. En el equipo de los Cebolleros. Quiñones está muy bien, ya la recta final, me parece que la próxima semana se mete de lleno ya. También está bien Salazar y López un poquito atrás de ellos. Las alternativas novedades de un equipo que no tiene compromisos este fin de semana. ¿Sabe quién trabajó normalmente ayer? Hizo fútbol. Y me parece que está por lo menos para el banco. Se llama Diego Casas, el goleador del torneo con el equipo de los Príncipes Azules. Está bien Ángel Cabrera. Me parece que también irá al banco. Yo creo que le va a respetar a Luis Martínez la titularidad por el momento y a Casas lo va a llevar de a poco. Creo, creo. Ya le vamos a decir la probable de los Príncipes Azules. Doble turno ayer en el equipo de Amarín y Villatoro. Sí señor, doble turno para el conjunto de Xelajú Mario Camposeco. A propósito, conversaciones del técnico nacional ya con la junta directiva para tratar de renovar por lo menos un año más con Xela. Ya te lo vamos a contar. La gran duda, ¿juega el Chava Estrada hoy con el equipo deportivo malacateco o no? Porque si no lo hace, puede ser que juegue el juvenil, el hombre de las canteras, Riva y Girón, para el equipo de deportivo malacateco. El resto está bien y ya te contaremos la probable de Gabriel Pereira. En el equipo deportivo Zacapa reafirmó prácticamente el mismo once. El Choco Julio Laine se van el día de hoy rumbo a Cobán. Ya van a pernoctar en las Verapaces para enfrentar mañana a las quince horas al Club Cobán Imperial. En Zacapa, de los lesionados, me parece que todavía no, de los lesionados todavía no, aunque Clema Moscoso ya prácticamente está recuperado. Ya te lo vamos a contar y te contaremos algunas novedades que pueden pasar con el equipo de La Serpiente. Me parece, me parece que Silvio Fernández dirige este fin de semana y podrían haber novedades como también novedades de jugadores. Por el momento, siguen con el actual equipo el conjunto de La Serpiente. Señores, buenos días, bienvenidos. Es todo el fútbol guatemalteco que tenemos acá en el Tiquitaca. Los titulares han llegado por cortesía de Sublitex. Sublitex. Sublitex.